Cuando viene de la paz algún amigo Le pregunto si ha visto a Miguel Canales Cuando viene de la paz algún amigo Le pregunto si ha visto a Miguel Canales Dicen que en la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo y que no sale De su vida, de su vida no se sabe Porque Miguel en la montaña está perdido De su vida, de su vida no se sabe Porque Miguel en la montaña está perdido Dicen que tiene barba como un padre, dicen que tiene pelo como un indio Dicen que tiene barba como un padre, dicen que tiene pelo como un indio Ay que le estará pasando al pobre Miguel, que tiene mucho tiempo que no sale Ay que le estará pasando al pobre Miguel, que tiene mucho tiempo que no sale Apuesto que si sabe que yo vine, de la montaña sale el pobre Miguel Decirle que lo espero aquí en La Paz Que si no viene aquí yo voy allá A mi hermano del alma, Alvarito Araújo Con sentimiento compadre Cuando sigo, cuando sigo preguntando Me dicen que no tiene cuando venir Cuando sigo, cuando sigo preguntando Me dicen que no tiene cuando venir Porque se ha convertido en ermitaño De la montaña no quiere salir Porque se ha convertido en ermitaño De la montaña no quiere salir Me le dicen, me le dicen a Miguel Que se deje, que se deje ver la cara Me le dicen, me le dicen a Miguel Que se deje, que se deje ver la cara Que si no viene aquí yo voy por él Antes que se lo trague en la montaña Que si no viene aquí yo voy por él Antes que se lo trague en la montaña Que le estará pasando al pobre Miguel Ay que tiene mucho tiempo que no sale Ay que le estará pasando al pobre Miguel Ay que tiene mucho tiempo que no sale Apuesto que si sabe que yo vine De la montaña sale el pobre Miguel Decirle que lo espero aquí en La Paz Que si no viene aquí yo voy allá A mis hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta Con sentimiento Música